Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comienza Taekwondo Argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El Taekwondo y TF En sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Vamos ya con los avances del día de hoy Te recuerdo que a pie de pantalla tenés nuestras redes sociales Y mensajes vía Whatsapp para cualquier consulta Comenzamos con la primera nota así El maestro Alejandro Banega nos cuenta de qué se trata la performance de un campeón Bueno, hay historia con la performance de un campeón Hace mucho tiempo arranqué con un proyecto En realidad personal Porque fue en carne propia un poco La performance de un campeón viene de hace muchos años, de los 90 Cuando mi maestro me hablaba de un método O él hablaba de un método de entrenamiento Por el cual uno podía llegar a ser un competidor de elite Eso lo viví personalmente Y ese trabajo me llevó a lograr el título de campeón del mundo En el mundial de Rusia en el año 97 Mi primer título mundial O sea, mi primera medalla de oro Porque ya había logrado la medalla de plata en el mundial anterior En Malasia en el año 94 Y bueno, quedó grabado en la historia a flor de piel, obviamente Y con el tiempo fui desarrollando ese sistema Obviamente que no garantizando el resultado final Que depende de un montón de factores en los cuales la performance de un campeón Está presente Y hace 5 o 6 años atrás Vine trabajando Cuando estaba residiendo en España Venía trabajando en Argentina Dando diferentes cursos Transmitiendo el método Y en su momento Cuando me hiciste la nota por allá por el 2014 Hablaba de que en el mundo existen muchos métodos de combate Muchos métodos de entrenamiento Pero no se hablaba mucho de los entrenamientos de forma Obviamente que hay competidores a nivel mundial Que son de élite Principalmente porque por la cantidad de torneos que han ganado Hoy por hoy no se habla de cantidad-calidad Sino que se habla, por ejemplo, de una calidad en el entrenamiento Que consta de diferentes factores Un factor físico Un factor técnico Un factor psicológico Un factor externo Un factor de teatralización Diferentes facetas por las que tiene que tener presente un competidor A la hora de prepararse Y para un evento internacional En este caso un mundial O una copa del mundo No un panamericano, por ejemplo Y continuamos el programa con la segunda nota del día de hoy El instructor Roberto Riveros Nos cuenta sobre el próximo evento de su asociación Hola, ¿cómo están? Queríamos invitarlos a la próxima actividad Que se va a realizar el próximo 10 de noviembre Es el sexto encuentro deportivo Que se realizará por medio de la asociación Taekwondo Land y TF En la ciudad de Paso del Rey Donde van a haber tres formatos en un mismo evento Por la mañana va a estar la participación y competencia De los chicos hasta 13 años Donde va a haber un área para kids Que son para los nenes más chicos Y luego va a haber la parte de formas Participación de lucha deportiva Y la parte de salto en alto Al mediodía va a estar el formato de Taekwondo Harmony Que es el primer encuentro que se va a realizar de esta organización La cual van a ver una demostración y una exhibición del programa Que ese día se va a ver una apertura justo al mediodía Justo con los instructores mayores Y luego, bueno, finalizando Va a estar la parte de competencia de juveniles y adultos Que esto va a ser el tercer módulo por la tarde A partir de las 2 de la tarde Donde también va a haber formas por equipo Lucha por equipo Y formas de familia Que es un nuevo formato que estamos realizando nosotros Ya realizándolo hace un par de años La verdad que, bueno, por medio de la asociación Taekwondo Nadi TF Queremos hacer extensiva la invitación A todas aquellas escuelas que quieran acercarse Toda la información la van a encontrar en la página de la asociación Y directamente por mi teléfono, vía WhatsApp Así le podemos pasar la invitación Como así también en la página de Facebook La verdad que, bueno, estamos muy contentos con este nuevo desafío Este es el sexto encuentro deportivo Que se va a realizar junto a todos los instructores de la asociación Buscando simplemente darle un servicio diferente A todas las familias y a todos nuestros alumnos Para este encuentro deportivo Nosotros vamos a realizar una reunión de capacitación En la parte de arbitraje Que se va a realizar el sábado 26 de octubre Por la tarde Donde, bueno, en el mismo lugar En el estadio del Club Social de Paso del Rey En la calle Asconapé 257 De dicha ciudad Vamos a hacer tanto la reunión de arbitraje De Ampire Para poder nivelar toda la parte de fallos y demás Para ese día Con miras a que todos puedan acercarse Sacarse las dudas De cómo va a ser realizado el encuentro deportivo Del día 10 de noviembre Que es el sexto encuentro deportivo Que se va a realizar ese día Queríamos comentarle que el formato Que se realiza en este encuentro deportivo Es un formato en el cual todos los chicos Reciben premiación En la participación tanto de forma Como de lucha Como de salto en alto Cuidando la integridad física De cada uno de los participantes En búsqueda de que la familia Se integre en toda la actividad Y que la verdad que, bueno El resultado que tenemos es muy bueno A todos los chicos les gusta el evento deportivo Y la verdad que tratamos de apuntar a eso A que todos puedan salir felices De este encuentro con otros chicos Y que ninguno En ninguna de las áreas Haya ningún accidente Obviamente tratando de prevenir Cada una de las situaciones Que puedan generar esto Así que la verdad que Es un formato nuevo Diferente a un torneo tradicional Y la verdad que, bueno Felices y contentos De poder realizar este sexto encuentro deportivo No te olvides de visitar nuestras redes sociales Que figuran al pie de pantalla Y comunicarte por mensaje Vía WhatsApp Al número que figura también al pie de pantalla Continuamos con más taekwondo argentino Así El instructor Walter Capurro Nos cuenta las últimas actividades De la Alianza Argentina de Taekwondo Las imágenes que estamos viendo Corresponden a la jornada que se realizó En la sede de la Alianza Argentina de Taekwondo En Ciudad Autónoma de Buenos Aires En Capital Federal Precisamente en colegiales Esta sede está a cargo del busabonín Ariel Madruga Quien tiene un nutrido grupo de alumnos En su mayoría infantiles Iniciales Los primeros años Y las primeras graduaciones del taekwondo Esta jornada tuvo como particularidad Que sus alumnos pudieron interactuar Y compartir con los cinturones negros Que se consagraron campeones mundiales En el Open de Brasil Que se realizó en agosto Donde muchos conformaron La selección argentina En esa oportunidad Y también representaron a la Alianza En ese sentido fue muy positivo Ya que en las imágenes pueden ver Todo tipo de trabajos que realizaron E interactuaron con ellos Tanto en lucha como en forma También pudieron hacer Algunas destrezas de habilidades Hicieron las delicias de los chicos Los aplausos de los padres Y bueno, fue muy positivo Fue muy nutritivo Ya que los chicos No muchas veces se pueden encontrar Con competidores de elite O de primera clase Estas imágenes corresponden Al examen que se realizó En la sede de San Miguel Precisamente en Bellavista De la Alianza Argentina de Taekwondo ¿Sí? Quien lidera el maestro Séptimo Dan Alejandro Criseli En esta oportunidad Rindieron muchos alumnos Distintas categorías Pasaron desde los cinturones blancos Hasta los cinturones rojos Punta negra Realmente Fue muy bueno este examen ¿Sí? Porque Quienes nos conocen Ya saben que hacemos hincapié No solamente en la parte técnica ¿Sí? Pero Sino también en la parte teórica Entendemos que Nuestro rol de Profesores de educación física ¿Sí? Tiene que De alguna manera Educar a los niños No solamente en la faceta marcial Sino que tienen que Saber y entender Desde la teoría Todos los aspectos Del Taekwondo ITF Estamos muy contentos ¿Sí? La mesa de examen Si bien fue exigente Como siempre Como nos caracteriza Nuestra Seriedad Y nuestra escuela Para con Los exámenes Aprobó a varios alumnos Seguimos con los entrenamientos ¿Sí? En todas las sedes En el conurbano De La Alianza Argentina de Taekwondo Y también en Capital Federal Próximamente Se van a sumar más sedes En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En este sentido Estamos trabajando con todo ¿Sí? Para terminar el año Y para cerrar Con el examen anual El 7 de diciembre ¿Sí? Donde se van a realizar El de GUPS Y el de Danes Y bueno Sigan entrenando Y practiquen Taekwondo en serio Fedart Federación Argentina De Taekwondo ITF Una entidad Con la visión De entregar Las mejores herramientas A sus instructores Integrada Por las instituciones Más sólidas Y numerosas Del Taekwondo ITF ATRA Asociación Taekwondo República Argentina Dirigida por el maestro Marcelo Batrano Octavo Dan Nos especializamos En Taekwondo Kids Infantiles Y mayores Clases especiales Para maestros E instructores Asesoramiento A escuelas Y asociaciones En 21 provincias De la República Argentina Seminarios En todo el país ATRA Una de las asociaciones Con mayores logros deportivos En la República Argentina Y en el mundo Jornada de capacitación 2019 A cargo del Gran Máster Héctor Marano Noveno Dan Sábado 14 de diciembre En las instalaciones Del complejo Emilio Lotuf En la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Organiza Unión Taekwondo Argentina Círculo Educativo De Taekwondo Director Maestro Víctor Gutiérrez Octavo Dan Subdirector Domingo Milcuchi Séptimo Dan Ofrecemos cursos Y seminarios De combate Formas Y defensa personal Jueces Y árbitros Títulos nacionales E internacionales Círculo Educativo De Taekwondo El camino Hacia el éxito Domingo Milcuchi Instituto de Taekwondo Profesional GMG Escuela de Taekwondo ITF Reconocida por su capacidad De enseñar y formar Instructores Con una alta calidad Técnica tradicional Y deportiva Director Martín Gadea Quinto Dan Filiales En Buenos Aires Y Rosario Santa Fe Escuela de Taekwondo Yung Do Sede central Gimnasio Physical Center Centro de entrenamiento Musculación Taekwondo Fitness Entrenamiento funcional Sparring deportivo Entrenamiento específico Tanto para competidores De elite Como para público En general Más de 25 años En la zona Avalan la calidad Del servicio Y la enseñanza Que solo Physical Center Te ofrece Mateu 3588 San Martín Alianza Argentina De Taekwondo Taekwondo Internacional Estilo ITF Desde hace Tres décadas Solo hacemos Taekwondo En serio Somos artistas Marciales Y profesores De educación física Abocados a la enseñanza Presidente Walter Capurro Sexto Dan Máster Alejandro Criseli Séptimo Dan Cortesía Integridad Perseverancia Autocontrol Y espíritu indomable Cinco preceptos Que la asociación De Taekwondo Onat ITF Con el instructor Roberto Riveros Sexto Dan Ponen a diario En sus clases Teléfono 1166 08 5730 Facebook Taekwondo Onat ITF Te comento Que si te perdiste Algún programa Y querés Volver a verlo No te olvides De suscribirte A nuestro canal De Youtube Taekwondo Argentino TV Para poder ver El programa Que más te guste Las veces que vos quieras Seguimos así El maestro Raúl Rossi Director De la escuela Jung Do Nos presenta Tres de sus alumnas Infantiles Próximas A rendir A cinturón negro Bueno acá estoy Con algunas alumnas De las avanzadas En cuanto a infantiles Cadetes Y juveniles De las más avanzadas De nuestra escuela Bueno también Integrantes del equipo Que nosotros estamos Tratando de promocionar Y promover Para el próximo año Participar en la Copa Del Mundo En Eslovenia Ellas son las integrantes Del equipo Que vamos a llevar De Jung Do Al igual de Bueno Hay otros Que tampoco están acá En este momento Nis Walbert Sofía Rossi Noelia O'Reilly Diana Martínez Tenemos bueno Más alumnos De alumnos míos Que están viendo Los medios Como para poder También formar Un equipo Y llevar un poquito Más de gente Así que bueno Ellas han participado Son de las que Más participación activa Tuvieron A lo largo del año En todos los eventos En los cuales Hemos sido invitados Han participado Inclusive ellas En el Nacional De Huaco O Kickboxing Así que bueno Les paso acá Con ellas Como para que cuenten Un poquito Su experiencia Bueno hola Soy Lola González Tengo 11 años Soy campeona Sudamericana En combate Y en formas Bueno Participé En varios torneos Como por ejemplo La TCL Y en el Nacional De Huaco Y bueno Nos estamos preparando Ya para El torneo La Copa del Mundo De Eslovenia Bueno Hola Soy Camila García Tengo 14 años Soy campeona Sudamericana A lo largo del año Estuve compitiendo En muchos torneos Ahora Me estoy preparando Para la segunda edición De la TCL Y para rendir Cinturón Negro Así el año que viene Ya poder cumplir Mi sueño De presentarme A una convocatoria Y formar parte De la selección Hola Soy Agustina Rossi Tengo 12 años Y a lo largo De este año Participé En muchos torneos Por ejemplo En el Sudamericano Que obtuve Primer puesto En lucha Y tercer puesto En formas También participé En el Nacional De Huaco Que salí Primera en Point Y también En la TCL Que salí Primera en lucha Y segunda en formas Y ahora me estoy preparando Para Cinturón Negro Para rendir A Cinturón Negro Y para poder ir A la Copa del Mundo De Lobeña Ellas son algunas De nuestras promesas Por así decirlo Son la esperanza De nuestra escuela Y estamos poniendo Mucho trabajo Y mucho apoyo En ellas Así que Bueno Como le debe pasar A todo el mundo O sea El gran problema Siempre Es económico Así que estamos ahí En la búsqueda De sponsor Y de ayuda De empresas Y demás Nos estamos encargando De ese tema Estamos tratando De contactar Si alguien está interesado Ya sabe Cómo comunicarse Con nosotros Pero lo importante Es que ellas son Jóvenes Promesas Y grandes proyectos De Taekwondo Nacional Independientemente De nuestra escuela Que nos ponen Sumamente orgullosos Porque realmente Quienes la conocen Saben que donde ellas van Siempre obtienen Muy buenos resultados Son grandes deportistas Y ejemplo Para sus compañeros Más chicos Así que bueno Entusiasmado Con el crecimiento Y con la experiencia Que ellas van adquiriendo Y bueno Acompañándolas En cada paso que dan Así que bueno Muchas gracias Por estar con nosotros Y nos estaremos viendo En la próxima edición Última nota Del programa Del día de hoy Si querés ser parte Del programa No te olvides De enviar El mensaje Vía WhatsApp Al número Que figura Al pie de pantalla Seguimos Con Taekwondo Argentino Así Seguimos conociendo Nuevos lugares De enseñanza Del círculo educativo De Taekwondo Nos encontramos En la clase De los días viernes Con algunos De los instructores Que luego Van a estar Comentando Cuál es el trabajo Que cada uno Hace En las distintas Sedes De la escuela Hoy le vamos a hablar De las clases Que damos En el club Acasuso Alcina 425 San Isidro Estoy acá Con Mi Ayudante De instructor Romina Barrotti Primer Dan Que es la encargada De trabajar Con los niños Hola Yo Tengo una clase De nenes De 5 a 12 años Aprenden formas Aprenden patadas Patean guantes De foco Es Muy familiar Nuestra clase Los papás Están siempre Vienen a verlas Los nenes Aprenden mucho Brindieron examen Ya tenemos muchos Y bueno Y es Se divierten Y hacen lo que les gusta Y fluye Es muy lindo Yo doy clases Para adultos Y cinturones negros Se trabaja Los lunes Y los miércoles De 19 a 21 Y los sábados De 16 a 18 Se especializa El combate Se busca Un poco La competencia Y en los días De semana Se entrena Siempre pensando En los principios De taekwondo Con la gente Que Que Le gusta esto Le gusta Practica Vienen Y practican Se van muy contentos Se hace Mucho trabajo De formas Se hace mucho Trabajo De abdominales Se hace mucho Trabajo De piernas Se hace trabajo De brazos Este Muy completo El trabajo En dos horas Así que Bueno Como verán Están invitados A A participar Muy bien Ahora les voy a comentar Un poco Que hacemos En el club Mayo De Luis Guillón Donde tengo clases Con chicos Y adultos A los chicos Lo que más buscamos Es que Se Identifiquen Con el Arte marcial Que sigan Los preceptos Del taekwondo Y más que nada Se vengan a divertir A los chicos Hay que hacerlos divertir Con Tareas Y trabajos De taekwondo A los adultos No Ahí tenemos La clase Un poquito Más Serias Sin embargo También vienen A divertirse Porque Este Creo que El taekwondo Da para eso Y para mucho más Buscamos también La excelencia En cuanto a A técnica Y Sobre todo Formas Es lo que más Me gusta hacer Y Tengo como ayudantes A Sabón Andrea Díaz Y Sabón Erika Gutiérrez Que me ayudan Con los chicos Y también Con los grandes Ahora también Voy a Comenzar Un nuevo Emprendimiento En la Sociedad De Fomento Lomas Este Que próximamente En el mes De octubre Vamos a alargar Con chicos Y adultos Hoy Me toca hablar Un poco De las clases Que doy Tanto en La zona de Garín Como en el Bajo De San Isidro Actualmente Estoy dando clases Para infantiles Juveniles Y adultos Las clases Infantiles Me asiste La Sabón Antonella Delgado Tanto en Garín Como en San Isidro Nos enfocamos mucho En lo que es La conducta De los chicos La concentración Las capacidades cognitivas Y Que mantengan La elongación natural Que ellos tienen En cuanto a lo que es Juveniles y adultos Hacemos énfasis En el estado físico Para obtener La mejor Salud mental Y física posible Teniendo en cuenta No perder Lo que son Las tradiciones Del taekwondo Y los preceptos El autocontrol El respeto La cortesía La integridad El espíritu Indomable Y bueno Y toda la cuestión Más protocolar Y de conducta De este arte marcial Bueno Les voy a contar Que es lo que hago En la clase Con los chicos Yo estoy dando clases Los días martes Y jueves En la escuela Número 2 En Vicente López Olivos Mi clase Tiene chicos De 5 años A 15 Por ahora Trabajan Todos en el mismo horario Pero divido el grupo De 5 a 7 años Trabajan por un lado Y trabajamos un poco más De coordinación Lo que más tratamos Con los chiquitos Es que aguanten la clase Que coordinen Que aprendan Las patadas básicas Y fundamental Que aprendan El tema del respeto Y la cortesía Para tratar Con los compañeros Y después Los más grandes Que van de 8 9 años A 16 Trabajan clases De combate Defensa personal Pero son clases Muchísimas más intensas Bien Esto es parte De los instructores De la escuela Que nos comentaron Su trabajo Y en los próximos Programas De Taekwondo Argentino Vamos a seguir presentando De las distintas De las 26 sedes Que tiene la escuela Vamos a seguir Mostrando El resto Y van a seguir Comentando Los instructores Su trabajo Y llegamos Al final Del programa Del día de hoy Gracias a todos Los que nos estuvieron Enviando mensajes Vía Whatsapp Nos vemos La próxima semana En este mismo horario Con más Taekwondo Argentino Auspicio Auspicio Este programa La próxima maja ¿Qué es lo que nos estábamos? La próxima semana ¿Qué es lo que nos estábamos? Gracias.